Listo, Yuriana A ver, ya, sí, ahora sí se ve claro ya, entonces doctor, voy a presentarlo los alumnos están ingresando, ya tenemos buen quórum, voy a presentarlo para poderlo para poderlo dejar exponiendo, creo que tengo de aquí el invitado me ha aparecido al doctor Mascaro la señora Rita Richi también ha venido a saludarlo, doctor Sí doctor, entonces voy a proceder a hacer su presentación para que pueda usted iniciar su exposición Muy buenos días con todos señores alumnos, doctor Amadeo Sanchi Cóngoras, bienvenido a esta actividad, para nosotros es un placer de verdad contar con su participación, ya que usted domina mucho de estos temas y sobre todo este tema de claves es un tema que siempre ha sido no digamos que ovacionado pero siempre ha sido festejado, celebrado agradecido por los alumnos ya que es sumamente completo hoy día continuando con las actividades vamos a tener nuestra última conferencia de la asignatura y para cerrar con broche de oro los voy a dejar con el doctor Amadeo Sánchez Bóngora que les va a presentar el tema manejo de las emergencias obstétricas lo que es básicamente el uso de las claves obstétricas doctor Amadeo Sánchez está usted en uso de la palabra doctora Juliana Elizabeth Sara muchas gracias por la presentación y como siempre es muy grato recibir la invitación para compartir algunos conceptos y experiencias del trabajo realizado durante muchos años en el Instituto Nacional Materno Perinatal al doctor Pedro Mascaro también agradecerle por esta invitación y entrar de frente al tema que nos convoca el día de hoy quien les habla actualmente es médico del servicio de emergencia del Instituto Nacional Materno Perinatal y convivo y convivimos con con el personal de salud de nuestra institución diariamente con el manejo de emergencias y solamente el poder ver la necesidad que existe en la institución es lo que nos hace trabajar cada vez para sistematizar nuestro conocimiento seguramente que los conocimientos hoy en día están a un clic de distancia pero la sistematización del trabajo es lo que vamos a a ver el día de hoy entonces en primer lugar en el país existe una gran demanda de atención en salud y es el estado el responsable de de brindar salud a la población en estas dos diapositivas voy a resumir cuál es la problemática actual en el país sobre la atención de las emergencias obstétricas uno atención demorada ¿por qué? no se cuenta con el personal idóneo y suficiente no se dispone de los materiales imprescindibles para una óptima atención y no se cuenta con los métodos o exámenes auxiliares necesarios este primer punto tal vez no se aplique a instituciones de tercer nivel probablemente se aplique a algunas de segundo nivel y con mucha seguridad se aplique en el primer nivel ¿no? en los primeros niveles de atención seguramente muchos de ustedes van a tener esa experiencia en el servicio rural de encontrarse en establecimientos de salud de nivel uno ¿ya? donde a veces se van a encontrar solamente con el apoyo de un personal técnico hay establecimientos donde no hay médicos hay establecimientos donde no hay enfermera hay establecimientos donde solo hay técnico ¿no? entonces definitivamente va a haber una demora en la atención cuando esas tres falencias se conjuguen dentro de la atención obstétrica en segundo lugar manejo no estandarizado ¿no? se pueden realizar procedimientos y tratamientos inadecuados no hay una secuencia ordenada de las intervenciones y a eso es lo que yo me refiero con sistematización del trabajo yo recuerdo hace algunos años estuve en Bogotá en un lugar que se llama INCIMET Instituto de Simulación Médica y me tocó compartir esta capacitación con médicos de otros países éramos en el momento en que teníamos que actuar éramos cinco médicos y nos pasan a un a un módulo de simulación de hemorragia y entonces todos éramos ginecolos seguramente todos con mucha experiencia y seguramente todos con los conceptos muy claros del manejo de la hemorragia pero nos ponen ahí con una paciente y dicen ya manejen el caso entonces cada uno pretendía hacer lo que en ese momento se le ocurría uno quería examinar el otro quería revisar la historia el otro quería aplicar algún tratamiento médico otro establecía un tratamiento quirúrgico el resumen es que no nos pusimos de acuerdo cinco ginecólogos frente a una paciente y no nos pusimos de acuerdo entonces justamente el trabajo que hicimos en esa capacitación era de sistematizar el trabajo tienen que establecerse roles y un orden una secuencia ya ordenada a veces en esta secuencia va a haber simultaneidad de acciones pero tiene que estar coordinado entonces no pasa esto en muchos lugares de nuestro país tres las pacientes los pacientes y familiares se consideran maltratados ¿no? hoy en día las pacientes demandan una atención de calidad pero también demandan un buen trato y también demandan información hoy la paciente aparte de exigir una atención muy de calidad también exige que la traten bien y que la informen ¿no? y esa es una deficiencia que debemos de tenerla siempre presente porque debemos de mejorar este concepto el paciente no se debe ir de una institución tanto de primero segundo tercer nivel ya sintiéndose maltratado y sintiendo que no le han informado ¿no? y el paciente se vuelve exigente y tenemos que estar a la altura porque si nosotros vamos a manejar una emergencia obstétrica eso significa riesgo de morir ¿no? riesgo de morir una emergencia obstétrica implica la acción inmediata entonces si yo estoy entendiendo la emergencia obstétrica como una prioridad uno es decir que la atención tiene que ser inmediata es porque la vida de la persona está en riesgo y por lo tanto la familia tiene que ser informada de manera cronológica porque el estado de un paciente puede mejorar con una acción inmediata y oportuna pero también puede desmejorar por la naturaleza de la afección entonces es importante considerar este tercer punto cuatro los manejos inapropiados pueden originar mayores costos por la atención desprestigio de los profesionales y de las instituciones secuelas graves muerte materna y muerte neonatal entonces esto también es muy importante nosotros trabajamos en una institución donde llegan pacientes referidas de otras instituciones y tenemos que asistir a a a revisar la historia de la atención de estas pacientes y luego hacemos el análisis de la morbilidad materna extrema a veces tenemos que hacer el análisis de la muerte materna y nos damos cuenta que muchas de las complicaciones graves a veces a veces pueden ser prevenibles ¿no? entonces ahí hablamos de oportunidad de atención ahí hablamos de una adecuada infraestructura hablamos de capacitación hablamos de desarrollo de competencias hablamos de sistematización del trabajo y entendemos que para el estado una atención diligente por parte del profesional puede ser la diferencia entre los costos altos de atender a una paciente en cuidados intensivos practiquemos la medicina preventiva donde el paciente tiene el derecho de que se le atienda de manera preventiva que se le controle adecuadamente el embarazo una atención prenatal objetiva de calidad seguramente que va a detectar problemas y con una intervención oportuna podríamos mejorar ¿no? entonces estos cuatro puntos nos dicen sobre la importancia de conocer la situación real de las emergencias obstétricas en el país todo establecimiento de salud requiere una organización ¿ya? y esta organización va a tener que ser mejorada constantemente dependiendo de la naturaleza de la atención toda todo servicio de emergencia debe tener un manejo estandarizado todos deben manejar de la misma forma los casos todos deben aplicar las guías clínicas eso reduce los riesgos para la paciente en en esta organización se debe distribuir las responsabilidades entre personal de salud siempre en un equipo hay una cabeza siempre esa cabeza es la que da las pautas es la que distribuye es la que va ordenando es la que prioriza entonces muy importante es la distribución de responsabilidades hay que tener una organización de insumos y medicamentos para una rápida respuesta a las emergencias hoy en día enfermería altamente capacitada nos provee de los insumos y medicamentos de manera inmediata está también muy sistematizado el tema de medicamentos disponibilidad de medios de comunicación y transporte hay establecimientos de segundo nivel que requieren trasladar referir a una paciente a un nivel 3 y se requiere de un adecuado medio de transporte estamos hablando de ambulancias de tipo 2 o tipo 3 la información a la cual ya me he referido el consentimiento informado o sea no podemos hacer intervenciones porque se nos ocurre hacerle simplemente tenemos que informar o al paciente si está en condiciones de hacerlo o al familiar no el consentimiento informado puede ser directo o puede ser indirecto y no olvidemos que en nuestro país pluricultural se requiere pues una adecuación cultural de los servicios estrategias que permiten mejorar el desempeño en el manejo de las emergencias obstétricas tenemos que estandarizar el manejo de las emergencias fortalecer y crear servicios de emergencia obstétrica y neonatal en los centros de salud capacitación permanente reforzamiento del trabajo en equipo y manejo de las emergencias obstétricas por claves el día de hoy nos vamos a referir a este último punto los últimos dos puntos han sido pues fortalecer el trabajo en equipo no se puede manejar una emergencia obstétrica si no se trabaja en equipo no pueden haber diferencias no pueden haber enemistades todo lo contrario tiene que haber cooperación tiene que haber comunicación todos deben ser responsables cuando se active una alarma o una clave para que el trabajo sea adecuado y siempre las instituciones modernas deben auto evaluarse y después de la atención analizar y decir cuál fue el resultado de nuestro manejo hace muchos años yo hacía miseruns en una zona muy alejada del país en el nor en el nororiente en la región amazonas y recuerdo mucho que pasaba yo mis últimos años de la de la carrera médica en hospitales de nivel tres estuve en el Almenara Irigoyen estuve en el Revaliati Martins donde hice mi internado finalmente y fue muy importante los conceptos aprendidos en ese momento para yo realizar mi práctica rural y recuerdo mucho que estaba un domingo en la mañana ustedes saben que el médico trabaja de lunes a sábado y el domingo es libre y el domingo yo me iba a jugar un partido de fulbito en un lugar llamado San Miguel de Soloco que está en Chachapoyes y bajaba en un caballo que me habían donado mi madre era de Chachapoyes mi madre era de Chachapoyes y tenía familia entonces me llevó una yegua negra muy grande y bajaba yo cuando de pronto me interceptaron dos personas muy preocupadas y me dijeron doctor ya me conocían yo tenía casi ocho meses ahí el doctor me dice venga por favor es una emergencia y entonces yo tenía que desviarme del camino del partido de fulbito de la parte deportiva a atender una emergencia y entonces rápidamente en mi yegua de carrera llegué a a esta casita y lo primero que vi pues que había mucha oscuridad en el centro salía un poco de humo y yacía en medio de la penumbra una mujer con polleras sentadita ya inmutable no 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 se movía la señora pero a la derecha había una tarima una tarima con con pellejos de carnevo como como sobre cama y en ella una mujer más o menos de 40 años eh pálida sudorosa con eh evidente hemorragia obstétrica ¿no? era una paciente con una retención placentaria sangraba eh de manera eh abundante ¿no? y la que estaba a su izquierda era la partera ¿no? la partera había recibido al al neonato y no podía hacer más ella no sabía sacar una placenta ella no sabía manejar y estaban esperando el desenlace ¿no? así se mueren las mujeres en nuestro país lamentablemente así se mueren las mujeres a veces por acudir tardíamente a la atención ¿no? tardíamente ese día como muchas veces lo he dicho eh esa mujer tuvo la suerte de que yo me cruzaba por ese camino ¿no? y pudo contar otra historia porque cuando yo la vi inmediatamente le dije quiero agua para darme las manos no no hay agua tenemos solamente trago ya déme el trago ¿no? no me lo tomé lógicamente ¿no? era para desinfectarme las manos y inmediatamente hice la extracción placentaria que afortunadamente logré conseguir ¿no? hice el masaje uterino y luego la trasladamos a la paciente al centro del salón esa paciente se salvó ese día se salvó porque pasaba por allí ¿no? pero así se mueren las mujeres en nuestro país ¿no? y esta fue una muerte que era totalmente evitable solamente que faltaba capacitar a la gente que está en el campo a las parteras a los técnicos algunos auxiliares ¿no? algunos sanitarios como le llaman en su lugar entonces esto como un como un relato de una historia verídica que permitió salvar una vida ¿no? entonces en cuanto al tema de las claves tiene que haber una comunicación muy muy estrecha entre los miembros del equipo el trabajo debe ser ordenado y las acciones deben ser efectivas ¿no? entonces la definición de claves ¿no? las claves son estrategias desarrolladas por el sistema de salud para disminuir la muerte materna estas permiten manejar la morbilidad materna extrema en forma adecuada y oportuna mediante un trabajo organizado y siempre aplicando las guías clínicas ¿no? son tres las claves roja azul amarilla vamos a dividir la presentación en tres partes la primera clave roja para enfrentar las hemorragias obstétricas el shock hipovolémico la clave azul para los astornos hipertensivos del embarazo y la clave amarilla para los casos de infecciones severas ¿ya? las claves indican los roles y funciones que permiten la comunicación y el trabajo coordinado sistematizan el trabajo coordinado y simultáneo de los profesionales de salud y personal técnico para la atención de los casos el ministerio se ha preocupado en sacar documentos ¿no? guías para el manejo estandarizado de las emergencias obstétricas neonatales guías nacionales guías para el parto vertical guías para la analgesia del parto guías para el parto humanizado guías para la atención de la paciente en UCI guías de las principales patologías de emergencia guías para el manejo de la sepsis materna y neonatal y así un sinfín de guías que deben ser aplicadas siempre que haya una emergencia unas palabras para la simulación clínica hoy en día la paciente está empoderada la enseñanza médica ya no es tan sencilla porque la paciente hoy en día quiere y exige que la atención sea por un profesional altamente calificado ya y muchas se oponen a la al sometimiento para que puedan realizar la práctica con ellos ¿no? entonces los simuladores se convierten en una estrategia muy importante hay un reporte de hace algunos años atrás en New England Journal of Medicine donde demuestran que la simulación médica es una estrategia que mejora el pronóstico y disminuye la muerte materna entonces debemos de apostar creo que es una tarea pendiente todavía en nuestro país y en nuestra institución el poder proponer módulos de capacitación este que está a la derecha esta es una máquina de anestesia tiene monitores una cama striker que son este multipropósito eléctricas y este simulador todo esto todo esto no baja de 500 mil dólares ¿no? solamente Noeli que es la el simulador de hemorragia cuesta como 70 mil dólares una máquina de anestesia cuesta como 70 mil dólares lógicamente que esas máquinas son solo simuladores y todo el software que tiene el simulador permite que uno pueda hacer una práctica de tal manera que cuando uno esté frente al paciente pueda desarrollar todas estas competencias que ha alcanzado muy bien vamos a la clave azul no voy a hacer mucho énfasis en el desarrollo de la patología hipertensiva sino más bien en el manejo mediante el uso de claves entonces la clave azul es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa durante el embarazo parto o puerperio como consecuencia de los trastornos hipertensivos del embarazo puede ser preeclampsia severa eclampsia gel toda paciente con preeclampsia severa eclampsia o gel uno debería activar la clave azul entonces esta activación moviliza a un equipo multidisciplinario que lo que hace es anticiparse y prevenir el paro cardiorepidatorio y la muerte de la paciente utilizando las guías clínicas y la asignación de roles ¿en qué consiste? este es un protocolo que da las indicaciones en orden de prioridad para el manejo inmediato de la preeclampsia eclampsia inminencia de eclampsia o gel y se pueden aplicar desde el nivel primario permite estabilizar rápidamente a la paciente con preeclampsia severa inminencia de eclampsia eclampsia o síndrome gel antes de ser referida a un establecimiento de mayor nivel se aplica en los casos que ya hemos mencionado ¿no? y solamente de manera muy general la paciente que ingresa con una inminencia de eclampsia y para ello ustedes deben tener claros cuáles son los síntomas premonitorios de eclampsia ¿no? cefalea intensa la paciente con alguna alteración de la conciencia confusión puede haber historia de convulsión inmediata a su ingreso síntomas respiratorios como dificultad respiratoria dolor precordial tos disturbios visuales escotomas sensación o vómito sensación nauseosa dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio y disminución de la orina entonces todas las pacientes que que presenten sintomatología de severidad asociado a hipertensión deben tener una evaluación clínica inicial ¿no? hay que tomar la presión arterial el pulso la temperatura la frecuencia respiratoria evaluar el estado de conciencia ¿ya? examinar la coloración de pil y mucosas buscar peteques surfusiones hemorrágicas estas pacientes cursan con plaquetopenia con hemorragias en las cosas hay que auscultar el aparato cardiovascular y pulmonar algunas pacientes llegan de otros establecimientos con manejo inicial a veces le pasa mucho volumen hay edema pulmonar hay que evaluar el hígado con mucho cuidado porque estas pacientes desarrollan hematomas hematomas hepáticos y a veces una palpación muy enérgica puede provocar la ruptura de este hematoma el hígado está edematoso está tenso la cápsula de glissom se estira se dilata y eso provoca dolor en el hipocondrio del lado derecho ¿no? hay que establecer un examen de los reflejos osteoterminosos estos pacientes llegan a veces con sulfato de magnesio y a veces no tienen bomba de infusión no tienen medidas seguras de administrar anticonvulsivantes y a veces hay toxicidad por sulfato de magnesio con abolición de los reflejos ¿no? hay que evaluar el reflejo pupilar en pacientes con trastornos de la conciencia siempre indagar sobre los síntomas premonitorios de cláuse o convulsión como son la cefalea intensa el tinitus la epigastralgia y las náuseas y vómitos toda paciente debe ser sometida a exámenes auxiliares dentro de ellos importante los exámenes que nos permitan evaluar la función renal la función hepática los trastornos de la coagulación ¿no? para tener una evaluación integral ¿no? la paciente luego tiene que tener una evaluación obstétrica ¿no? la evaluación del crecimiento fetal por altura uterina la preeclampsia severa cursa con RCU ¿no? hay que evaluar la dinámica uterina la integridad de las bolsas si hay hemorragia genital la frecuencia cardíaca fetal los movimientos fetales explorar el tono algunas de las pacientes con preeclampsia severa lejos del término suelen cursar con desprendimiento prematuro de placenta y a veces ese es el motivo de ingreso convirtiéndose en una emergencia en una prioridad uno dije verificar la presencia de sangrado vaginal evaluar el estado del cérvix a veces las pacientes pueden desarrollar partos precipitados y a veces puede culminarse la gestación de manera inmediata si está en fase activa del trabajo de parto hay que hacerle un estudio Doppler de la arteria umbilical de la arteria cerebral media de las arterias uterinas el monitoreo electrónico fetal un test no estresante y si está la paciente en periodo de puerperio evaluar la contractilidad del útero y el volumen del sangrado de las medidas generales siempre importante la información y el trato interpersonal ya siempre tratar de tratar a la paciente por su nombre tratar de desterrar esos términos de mamita hijita corazón amorcito no la paciente tiene un nombre y debemos de tratar de identificarla y tratarla con el respeto y la amabilidad que ella merece ¿no? uno debe presentarse señalar su profesión señora buenas tardes soy el doctor Amadeo Sánchez soy el médico ginecobstetra que la va a atender ¿no? cualquier duda me pregunte y luego yo voy a informar a sus familiares ¿no? esa es la idea no es que por emergencia yo ya no le hablo a la paciente no la miro solamente la veo como un simulador falso porque cuando yo aprendí simulación médica lo primero que me enseñaron era saludar al simulador ¿no? el simulador tenía nombre y era una una calificación baja aquel que cuando hacía la práctica no saludaba a su simulador entonces el respeto el respeto también tenemos que practicarlo ¿no? entonces si la paciente viene referida a otro lugar solicitar su hoja referencia ¿no? hay que preguntar a la paciente o al acompañante sobre la situación de emergencia a veces viene con personal de salud a veces viene con familia hablar de forma comprensible a la gestante o acompañante asegurar la adecuada privacidad usar siempre la medida de bioseguridad cuando terminamos la práctica de la simulación médica en Bogotá luego hubo el capacitador el instructor en este caso ¿ya? hizo un análisis de nuestra nuestro desempeño y dijo en primer lugar no se han lavado las manos o sea hemos entrado a atender una paciente y ahí estaba en el módulo de capacitación estaba el 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 lavadero ¿no? no nadie se lavó la mano todos entraron a ver a la paciente segundo nadie ha saludado tercero nadie ha preguntado sobre la situación de emergencia por la que venía ¿no? entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas medidas generales en las medidas de soporte de la paciente hay que ponerle el decúbito lateral hay que asegurar el abrigo suficiente mantener la vía aérea libre puede incluso instalarse una cándula binasal y darle oxígeno si está inconsciente hay que ponerle un tubo de mayo hay que aspirar las secreciones ¿no? ¿cuáles son los objetivos? ¿por qué yo voy a priorizar la atención? porque se pueden afectar órganos puede haber una disfunción hematológica hepática pulmonar placentaria neurológica renal segundo lugar yo debo evitar la convulsión cuando una paciente convulsiona el porcentaje de mortalidad se eleva tremendamente hay que evitar el daño fetal y evitar la muerte materna entonces la eclampsia es cuando ya ocurre la convulsión ¿no? es una paciente que requiere atención inmediata y no hay acá súper inmediata muy inmediata no es inmediata y punto tiene que ser en el acto ¿no? el otro tema es el HELP ¿no? donde hay disminución de las plaquetas elevación de las enzimas hepáticas hemólisis ¿no? entonces este es el el protocolo de manejo inmediato de la preeclampsia severa y eclampsia donde ustedes van a ver aquí en la leyenda dice en blanco actividades indispensables que deben aplicarse desde el nivel primario en celeste actividades que se deben realizar en el establecimiento donde se va a dar el manejo definitivo ¿no? los números de los recuadros sugieren el orden de prioridad de los procedimientos ¿no? entonces enfermería tiene un rol que cumplir establecer la hiperextensión de la cabeza colocar el tubo de mayo instalar el oxígeno la bien endomenosa el sulfato de magnesio manejar antihipertensivos manejar anticonvulsivantes colocar una sonda esta paciente si va a ser referida a un nivel dos tiene que venir con todo esto tiene que haber un monitoreo de las funciones vitales registrar los medicamentos administrados el técnico llamar la clave azul la clave roja la clave amarilla debe haber un sistema para que todo el mundo se pueda enterar si es un hospital tiene que haber un perífono tiene que haber una forma de que yo diga clave azul en el servicio de hospitalización C entonces quiere decir que en el servicio C está ocurriendo una convulsión o una paciente está con inminencia de eclampsia o una paciente está con un gel entonces clave azul en el servicio C significa que todos todos van a constituirse el intensivista el ginecólogo el jefe de la guardia enfermera obstetriz técnicos auxiliares van a constituirse en ese servicio el banco de sangre el laboratorio todos ya no tienes que llamar tú y esto ha permitido que hoy en día ya no tenga la paciente ha convulsionado llama al anestesiólogo llamando al anexo del anestesiólogo llamando al anexo del intensivista que no nos encuentra que no está que está con otra paciente llama al laboratorio laboratorio mándame la orden no este sistema de claves ha permitido que cuando yo alerto la clave azul todos deben de constituirse y es una falta grave que el personal de turno no acuda al llamado es una falta grave con sanción administrativa con suspensión en el trabajo sin goce de haber o puede dependiendo de la gravedad del caso y el desenlace y la responsabilidad puede terminar en destitución del personal de salud entonces toda paciente con con preeclampsia severa o eclampsia ya debe tener una evaluación en blanco en el primer nivel la evaluación obstétrica el monitoreo materno el monitoreo postparto toma de muestra de orina ¿no? si la paciente tiene que ser operada y está en un nivel 1 hay que tenerla preparada para que cuando llegue al nivel 2 ya no tengan que estar preparándola y la puedan operar de inmediato ¿no? el kit de la clave azul lo alcanza el técnico en los establecimientos de salud de primer nivel se van a encontrar unas cajitas de color azul con todo el material que requiere la paciente ¿no? esto es el kit de la clave azul todos estos medicamentos tienen que estar vigentes nada vencido todos los medicamentos que se usan en una clave azul deben ser restituidos y esto también es muy importante que el personal esté repasando y viendo que en la caja se contenga todo lo necesario ¿no? todo lo necesario entonces ese es el programa de referencia la paciente ingresa al establecimiento y se activa la clave azul se hace la evaluación inmediata y manejo adecuado según un protocolo según clínica ¿existe capacidad resolutiva? sí entonces se continúa el manejo ahí no hay capacidad resolutiva hay que definir el lugar de referencia y coordinar por medio más rápido para que la paciente pueda ser referido ¿no? para la referencia hay que verificar algunos requisitos el paciente estabilizado la vía endovenosa permeable que vaya con su kit de medicamentos con el medio de transporte establecido previamente en algunos casos será a pie en otros casos será en camilla en otros casos será por vía fluvial en otros casos por vía terrestre ¿no? debe ir el personal con mayores competencias para el manejo del caso y familiar potencialmente donante de sangre recuerdo mucho una paciente acá en Lima le iban a referir al instituto y parece que había un curso que tenían que participar a un personal de salud y entonces la paciente estaba en la ambulancia y no salía para la referencia porque querían aprovechar la ambulancia para llevar al personal que iba a ir a un curso y entonces al final el asiento de adelante se llenó de personal en el asiento de atrás había también personal que iba al curso y el capacitado para atender a la paciente ¿ya? iba adelante entonces toda una alteración del orden la paciente se desmejoró en el camino la ambulancia tuvo que parar para que baje y el que estaba adelante tenía que pasar atrás a ver qué pasaba finalmente esa paciente se murió ¿no? se murió antes de llegar al instituto y por la este la preocupación de que no viene el personal para llevarlo al curso ni siquiera pusieron el 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 maletín con el los elementos de la clave azul ¿no? entonces hay que vigilar y viajar junto al paciente y el monitoreo debe ser permanente brindarle los cuidados de emergencia administrar los medicamentos según el horario que se ha establecido registro de los procedimientos realizados el paciente ingresa al establecimiento de referencia hay que entregar la hoja de referencia la hoja de monitoreo y presentar el caso ¿no? luego se recibe una copia y se retira clave roja mucho de lo que hemos dicho para la clave azul se aplica para la clave roja también ¿no? esta clave roja se activa cuando hay hipoperfusión tisular cuando hay disminución crítica de la bulemia es decir hemorragia ¿no? el shock hipovolémico es una pérdida profusa de sangre puede ser vía vaginal o de otros fluidos corporales hay taquicardia alteración de la conciencia hay hipotensión hay oliguria esta es la clasificación de shock dependiendo del volumen que va a perder la paciente ¿no? entonces un shock clase 4 es una paciente que está con alto riesgo de morir ¿no? esta paciente está asangrado por lo menos 2.500 centímetros cúbicos ¿ya? entonces aquí en primer lugar está el volumen de pérdida un volumen clase 1 clase 2 solo manejamos con cristaloides clase 3 clase 4 ya requiere paquete globular más los cristaloides aquí ya hay alteración marcada de la conciencia hay anuria oliguria ¿no? entonces causas obstétricas para activar la clave roja un embarazo ectópico roto ¿no? recuerdo mucho una paciente que estaba en casa cocinando con su hija de 10 años ¿ya? y de pronto la mujer se desplomó ¿no? ¿no? tuvo un síncope entonces la niña de 10 años afortunadamente tenía una tía que vivía como a 5 casas de la suya fue la llamó y la trajeron al instituto ¿no? cuando llegó la paciente estaba inconsciente estaba pálida sudorosa muy pálida le sacaron un examen de inmediato y la hemoglobina resultó en 3 gramos ¿ya? la paciente pasó a sala de inmediato con la sospecha de embarazo ectópico roto ¿no? tenía 3 litros de sangre en el abdomen y se clampó la trompa sangrante y se le transfundió como 4 paquetes y la paciente se salvó ¿no? un poco más y se moría otras formas en que otros diagnósticos para activar la hemorragia la clave roja es el aborto sangrante ¿ya? la enfermedad trofobástica gestacional la placenta previa sangrante el desprendimiento prematuro de placenta la rotura de útero la retención placentaria y agregaría a los desgarros cervicales y perineales algunos casos como algunos que hemos visto en el instituto a veces de manera involuntaria ¿no? cuando se extrae la placenta la extracción placentaria en algunos casos asociados a acreditismo placentario ¿no? entonces se produce una gran hemorragia la última clave roja que hemos tenido hace unos 10 o 15 días fue cuando una paciente con 31 semanas de embarazo ¿no? expulsó el feto de más o menos 900 gramos un poco menos ¿ya? y no tenía diagnóstico de acreditismo entonces se realizó el alumbramiento y al salir la placenta empezó la hemorragia incontrolable ¿no? yo me acuerdo que filmé las este el todo el camino que siguió la paciente hasta llegar a la sala de operaciones ¿no? se le hizo compresión aórtica ¿no? un puño en la parte del abdomen alto para comprimir la aorta y la paciente no se desangre porque era incontenible ¿no? se le hizo la técnica de CEA de compresión que es una técnica de clampaje en ambos arterias uterinas por vía vaginal ¿ya? y se le sometió una laparotemia inmediata apenas entró en una incisión mediana con anestesia general se encontró que era una paciente con acreditismo placental ¿no? entonces esas patologías son las que nos llevan a activar la clave roja ¿no? inmediatamente estaba el jefe de la guardia subimos dos dos cirujanos para intervenir la de manera inmediata se convocaron dos anestesiólogos subió el intensivista subió el banco de sangre ya con tres unidades de sangre que no estaban cruzadas porque era una emergencia ¿ya? y se le sometió a la paciente al manejo según la guía y protocolo de la institución en este caso fue hacerle una histerectomía ¿no? entonces el manejo es multidisciplinario es simultáneo mientras el jefe de la guardia con su equipo están subiendo el intensivista también por otro ascensor que tiene un acceso directo a la sala de operaciones el del banco de sangre pone sus tres bolsas de sangre y sube de manera inmediata el del laboratorio también ya está allí el personal de enfermería se organiza para que entre en la sala de operaciones entonces es un manejo inter y multidisciplinario ¿no? cada uno con su rol establecido ¿no? entonces se deben cumplir las funciones de acuerdo al rol que le corresponde al médico a la enfermera a la obstetriz técnico de enfermería y de laboratorio ¿no? en los establecimientos donde no se dispone de todo el personal que conciere protocolo se deben organizar ¿ya? para que cumplan con todas las indicaciones entonces este es el protocolo para el manejo inmediato del shock hipovolémico gineco-obstétrico el rol de la enfermera el rol del técnico siempre tener el kit de clave roja ¿no? aquí la obstetriz obstetra tienen una una intervención más amplia el médico en el establecimiento de nivel 1 hace el diagnóstico evalúa rápidamente trata según el caso puede ser por pérdida del tono puede ser retención de tejido puede ser por trauma del canal del parto puede ser por un trastorno de la coagulación entonces la paciente va al siguiente nivel ¿no? para ser para recibir el manejo final ¿no? entonces hay que poner a la paciente en posición anti-shock hay que abrigarla hay que ponerle oxígeno administrarle uterotónicos y de esa manera la paciente tiene una mejor expectativa de vida esto es el el kit de clave roja ¿no? donde hay cristaloides hay coloides hay catéteres hay oxitocina hay ergometrina hay misoprostol dependiendo de el diagnóstico se aplicará la medicación correspondiente ¿no? y para finalizar la clave amarilla ¿no? la clave amarilla es un sistema de respuesta rápido que se aplica cuando hay infecciones catalogadas como sepsis severa y shock séptico ¿no? entonces el concepto de sepsis ha ido cambiando ¿no? el manejo es multidisciplinario y el rol lo desarrollan para impedir la muerte de la paciente ¿no? hay un una serie de consensos estamos en el tercer consenso el primer consenso fue en el 91 el otro pasado en el año 2000 y el 2018 se establece una nueva un nuevo consenso sobre el diagnóstico de sepsis y este es el concepto actual que es una disfunción orgánica hay una falla una alteración de la función de órganos que es potencialmente mortal o sea cuando uno tiene una sepsis ¿ya? está en riesgo su vida ¿ya? ¿y esto por qué? porque hay una respuesta desregulada una respuesta anormal del huésped a la infección por contrarrestar la infección esta disfunción orgánica puede llevar a la muerte ¿no? es una disfunción causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia este grupo de trabajo de sepsis propone una puntuación denominada SOFA ¿no? que es una puntuación que incluye criterios clínicos criterios de laboratorio y criterios de manejo ¿no? esta puntuación SOFA que lo que significa es la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica ¿no? hay que ir evaluando ¿no? esta puntuación debe ser cero como puntuación de SOFA basal es cero cuando no hay disfunción orgánica preexistente cuando empieza a haber una disfunción orgánica el SOFA inicial parte de dos puntos o más que indica disfunción orgánica entonces esta puntuación SOFA hemos dicho combina criterios clínicos de laboratorio y de manejo entonces aquí tenemos los criterios que va a utilizar la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno ¿ya? o la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno en estos valores ¿no? son seis parámetros comienza con cero entonces la que tiene cero no tiene pues disfunción orgánica y la que tiene cuatro puntos puede llegar hasta 24 puntos si todos están alterados con severidad ¿no? entonces la puntuación SOFA va de cero hasta 24 evalúa perdón evalúa respiración coagulación el hígado el hígado las bilirubinas la tensión arterial la escala de Glasgow y los niveles de creatinina sérica o la función o el flujo urinario ¿no? entonces vamos a tener el valor normal de plaquetas es mayor de 150 mil las bilirubinas no deben superar 1.2 la presión arterial media es de 70 milímetros de mercurio el globo ideal es 15 uno despierto movimientos oculares conversa eso es 15 ¿no? y la creatinina en sangre no debe superar el 1.2 entonces cuando estos parámetros empiezan a alterarse las plaquetas bajan la bilirubina se eleva disminuye la presión arterial media la escala de globo va disminuyendo aumenta la creatinina en sangre entonces tenemos aquí 6 puntos de sofro ¿no? si se altera en niveles más severos una plaquetopenia por debajo de 100 mil la bilirubina puede llegar hasta 5.9 hay necesidad de dopaminérgicos el globo está ya en 10 a 12 la creatinina está en niveles que llegan a 3.4 podemos tener 12 puntos en el sofro entonces esta es la escala de globo solamente para recuerdo ¿no? entonces hemos dicho que SOFA ya es la la puntuación donde hay infección más falla orgánica ¿cómo detectamos la falla orgánica? detectamos con alteración de la relación PAO2-FIO2 disminución del glasgo utilización de hipotensores aumento de la bilirubina disminución de plaquetas aumento de la creatinina fíjense que si el SOFA va hasta 6 se asocia a una mortalidad menor del 10% hasta 9 la mortalidad es 15 a 20% ¿no? de cada 10 se mueren 2 si la puntuación va de 10 a 12 de cada 10 se mueren 5 fíjense ustedes que conforme aumenta el score SOFA la mortalidad es mayor ¿no? entonces es muy importante que se establezca el pronóstico el pronóstico cuando llega a una paciente con sepsis o con shock séptico a veces al pie de la cama no tenemos laboratorio no tenemos para medir el FIO2 no tenemos para medir la presión arterial de CO2 no tenemos gases arteriales entonces utilizamos criterios clínicos ¿ya? estos son alteraciones del nivel de conciencia ¿ya? por debajo de 13 yo les había puesto acá la escala de Glasgow ¿no? donde 4 más 5 9 6 15 15 puntos es lo máximo en el Glasgow pero si yo veo que el paciente ya no obedece a los órdenes verbales o está desorientado ¿no? entonces ya tiene ya tiene un 13 entonces esta alteración por debajo de 13 con una tensión sistólica porque a la mano si tenemos un tensiómetro una sistólica menor de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22 sugiere esto se le llama el quick sofa ¿ya? o un sofa clínico ¿no? entonces estos criterios pueden ser utilizados de manera inmediata y nos va a hacer sospechar de disfunción de órganos ¿no? para iniciar o intensificar la terapia en su caso y para considerar la derivación a una atención crítica es puede decir referencia a otro establecimiento si aún no se han llevado a cabo este tipo de acciones entonces Glasgow al disminuido taquimia hipotensión sistólica ¿no? si hay uno de ellos o ninguno esta paciente hay que continuar un manejo apropiado para investigar ese caso si tenemos dos o tres de estos criterios esta paciente tiene alto riesgo de un pronóstico mal ¿no? y asevera la existencia de disfunción orgánica entonces todo paciente con sospecha de infección le aplico el QSOFA si tiene más de dos de los tres criterios entonces la paciente ya tengo que hacerle laboratorio tengo que ponerle la sonda tengo que medir la diuresis tengo que medir la creatinina si SOFA mayor de dos entonces tengo criterio de disfunción orgánica es decir sepsis y si necesita masopresores porque la presión arterial media está muy baja y mi criterio es mantenerla por lo menos en 65 y el lactato está mayor de 2 entonces esta paciente ya no es sepsis y no es un shock séptico ¿no? entonces el criterio debe ser aplicado de manera progresiva ¿no? las recomendaciones internacionales para el tratamiento de la sepsis y el shock séptico ¿no? como es una disfunción potencialmente mortal se debe aplicar el criterio de manera inmediata ¿ya? esta enfermedad mata uno de cada cuatro en algunos casos hay que identificar y manejar en las primeras horas tempranamente y eso va a mejorar el resultado este consenso recomienda la resucitación inicial en la primera hora el cribado de sepsis mejoramiento del rendimiento establecer el diagnóstico terapia antimicrobiana control de la infección fluidos medicamentos vasoactivos corticoides inmunoglobulinas purificación sanguínea anticoagulantes ventilación mecánica sedación y analgésica control de glicemia terapia de hemodiálisis aguda terapia con bicarbonato profilaxis del tromboembolismo venoso profilaxis de la úlcera de estrés nutrición enteral o parenteral y establecer los objetivos los objetivos de la institución sepsis requiere un manejo generalmente en la terapia intensiva ¿no? se debe tener un mecanismo para evaluar el lactato en sangre esto es estudio de gases arteriales hay que realizar hemocultivos para identificar la causa de infección administrar antibióticos de amplio espectro la terapia con líquidos por vientra venosa lo que se llama la reanimación de líquidos ¿ya? y mejorar la diuresis y administrar vasopresores para elevar la presión arterial entonces la clave amarilla se activa por la primera persona que entra en contacto con la paciente se activa el minuto cero que es el momento en que se realiza la activación de la clave amarilla por el médico coordinador del equipo a partir del cual se establecen una serie de acciones que se llevan a cabo dentro de unos límites de tiempo a fin de mejorar el pronóstico de la paciente lo que hemos dicho la primera hora de oro la clave amarilla será activada cuando el médico coordinador diagnostica sospecha de sepsis cuando tiene dos criterios o tres del QSOFA la evaluación clínica inicial en la primera hora debe ser aplicando ya el SOFA ¿no? por el médico intensivista ¿no? el personal de salud debe realizar la valoración clínica inicial todos estos datos de historia edad portadora de dispositivos si ya tiene sonda si es oncológica si está en una suprimida si ha tenido ingresos en hospitales recientemente si ha requerido técnicas invasivas este mismo consenso de sepsis 3 que es este grupo de trabajo de sepsis también define el shock séptico como una subcategoría de la sepsis en la cual hay hipotensión requerimientos sostenido de vasopresores este es un criterio muy importante ¿no? la paciente no responde a los a los fluidos y hay que darle vasopresor ¿no? entonces uso de vasopresores y un nivel de lactato mayor de 2 indican shock séptico este es el protocolo de clave de clave amarilla ¿no? las funciones de enfermería iniciar la fluidoterapia la antibiótico terapia protectores gástricos monitoreo de la diuresis de las funciones vitales de la temperatura el colocar la sonda foley el médico general debe ser la evaluación inicial tratamiento según el caso y debe ser referida para el manejo de un médico especialista uso de el manejo de la presión venosa central definir si requiere una intervención quirúrgica uso de inotrópicos corticoides diuréticos y el manejo propio de la UCI ¿no? es un equipo multidisciplinario y altamente capacitado el que debe manejar la la sepsis y el shock séptico ¿no? entonces este es el flujo de referencia ¿no? paciente siempre que voy a referir un paciente hay que estabilizarlo hay que establecer la vida endovenosa permeable el kit de medicamentos para el traslado y lo que ya hemos visto en los casos anteriores en el kit en el kit de clave amarilla hay ampi clindagenta hay ocitósicos ranitidina metamisol furosemida la sonda y los los demás complementarios muy bien he tratado de ocupar el tiempo para poder referirme a las tres claves yo creo que esta es una clase que que significó toda una capacitación del personal de salud en el instituto en varios módulos hemos tratado de resumir y la conclusión es que cuando trabajamos en equipo y tenemos claras nuestras competencias creo que las pacientes son las más beneficiadas porque vamos a dar una atención de calidad según el protocolo de manera rápida oportuna organizada y sistematizada creo que me excedí un poquito el tiempo doctora Juliana y yo pero si hubiera alguna pregunta ha sido una excelente presentación muchas gracias por su participación más bien doctor si podemos empezar unos minutitos a resolver una pregunta tengo aquí a una alumna que está con la mano levantada sí doctor de las claves obstétricas recordemos que los alumnos tienen los futuros médicos deben saber manejar dar el manejo de inicio en estas claves muchas veces ellos van a ir a trabajar al serums en lugares poco accesibles o donde no cuentan con todo el equipo multidisciplinario a veces son el equipo está formado solo por tres médicos obstetriz y enfermera en este caso ellos en el manejo inicial deben considerar la referencia oportuna es un dato que estamos remarcando mucho con ellos por supuesto cuando uno trabaja en salud tiene que saber cuáles son digamos los límites para la atención recuerdo mucho en un hospital de nivel 2 pretendieron atender a una paciente con desprendimiento prematuro de placenta y efectivamente yo recuerdo cuando fui serumista hubo un caso muy delicado y le hicimos la cesárea porque mi centro de salud tenía salas de operaciones le hicimos la cesárea con con sedoanargesia le pusieron ketamina y no pasó nada se salvó la vida de la paciente igual me pasó en guancabelica en santiago de chocorro me acuerdo yo llegué a hacer ligadura de trompas los tiempos del año 97 98 y yo llegaba en una camioneta del ministerio de salud y entonces mucha gente salía a recibirme yo pensé que venían a saludarme no eran que querían mi camioneta para que se lleven a una paciente a Ica porque estaba en Guaitará perdón estaba en Lircai entonces querían la camioneta para llevar a una paciente yo pregunto que cosa tiene la paciente me dicen no está con 8 de hidratación y está transverso no si pues tenían que hacer la cesárea pero de Lircai a Ica eran 6 horas no entonces que hacía el personal técnico que estaba ahí con la paciente si la paciente rompía membranas hacía probrazo de brazo se podía romper el útero entonces como yo venía con todo equipo médico preparamos el material y le hicimos la cesárea allí ¿no? pero porque había un médico especialista en ese momento y se salvó la situación pero en el caso que pregunta el la la alumna es que todos debemos saber cuáles son nuestras capacidades y referir de manera oportuna yo lo único que tengo que hacer es estabilizar al paciente ¿qué significa estabilizar al paciente? si está con hemorragia prohibir el sangrado con empaquetamiento colocar este eh eh la las técnicas de si es atonía ponerle la el el empaquetamiento uterino colocar el el sistema de de sonda fólico preservativo por ejemplo para la hidratonía el traje antichoc el pinzamiento de las arterias uterinas algunas medidas que requieren de la capacitación de un personal médico cuando no hay médico la historia es más difícil todavía ¿no? pero para ello se tiene que prevenir ¿no? yo siempre he hecho énfasis en la prevención el el personal que trabaja en un establecimiento de salud que no tiene capacidad resolutiva tiene que trabajar en ir casa por casa y verificar quiénes son las pacientes que se pueden complicar pacientes con con este embarazos eh pretérminos con embarazos prolongados pacientes con macrosómicos pacientes con la presión alta son pacientes que no deben dar su parto en ese nivel que deben ser referidas de manera oportuna si ya se presenta la emergencia obstétrica es colocarle la vía si hay posibilidad de ponerle oxígeno darle oxígeno y administrar los medicamentos si es sangrado uterotónicos si es séptica antibióticos colocarle la sonda eh la vía creo que con ello eh es este lo básico que pueden hacer en un nivel uno ¿no? Muchísimas gracias doctor Sánchez por su brillante exposición agradecemos mucho mucho su participación y debemos ya continuar con las actividades gracias doctor muy bien doctor y yo muchas gracias nos vemos hasta luego ah este quería finalizar eh comunicarle a toda la comunidad eh estudiantil de de del curso que hoy había fallecido la señora madre de la doctora Irma Teresa Callao y Ortiz que es docente de la San Martín a las cinco y cuarenta en la mañana ocurrió quienes son sus alumnos de repente que son los momentos en que uno necesita de de este apoyo de la solidaridad eh de una llamada de un abrazo de un saludo eh cuando uno pierde a a un ser como como es la madre ¿no? Entonces estamos de de duelo una profesora de la universidad de San Martín acaba de perder a su madre de de noventa años ¿no? Te comunicaba también para que los alumnos puedan eh comunicarse con su profesor gracias Juliana hasta luego gracias doctora Madeo realmente me ha sentido pesar a la doctora Callao y por esta por esta pérdida irreparable realmente ¿no?